El año nuevo nos va a traer importantes novedades con el arbitraje en el fútbol, Ana. Justamente Sinun, después de Reyes, a partir del día 10 de enero, va a entrar en vigor el último acuerdo entre Federación y Liga que va a permitir que las decisiones del VAR no solamente se vean, sino que también se escuchen. Serán situaciones concretas, pero esas conversaciones entre el colegiado y la sala, pues ya no van a quedar solamente entre ellos. Frases como estas se podrán escuchar cada jornada. La Federación y la Liga han acordado publicar las conversaciones entre los árbitros y el VAR. Es poner en público las grabaciones del momento de la revisión en el monitor en cada partido. Efectivamente, no se oirán todas las jugadas, sino solo las que se revisen en el monitor. Y no será en directo, sino al término de cada día de competición, el sábado, el domingo o el lunes. Se estrenará en la próxima Supercopa y en la Liga los podremos oír a partir de la jornada 20, a mediados de enero. Yo creo que es una buena noticia, ¿verdad? Vamos a empezar por este paso, que es un momento importante, histórico, de poder hacer algo público. La competición española sigue así los pasos de las ligas francesa o inglesa, o de otros deportes, como el hockey o el baloncesto, donde se publican estas conversaciones desde hace tiempo. Intentísimo, además. De verdad, me alegro mucho que esta norma se lleve a cabo. A mí me da igual que haya audios, que no haya audios. Llegó hace cinco años para hacer más justo el fútbol, pero la falta de criterio del VAR para sancionar jugadas similares ha traído más política y enfad. Lo principal es encontrar decisiones ecuánimes y unificar los criterios, saber cuándo es mano y que todos lo sepamos. El gol del El Chalcá, dicen claro fuera de juego, el tanto de Griezmann al español, la roja Vinicius en Mestalla, las manos de Busqueta en el último minuto, la rectificación del penalti al Celta, la amarilla que pasó a roja de Lucas Bollet. La liga está salpicada de polémicas decisiones. Si humanizamos a los árbitros y ellos también se explican y dan un motivo por qué interpreta y por qué ha pitado esto, pues fantástico. Es un paso más, pero no suficiente.